¡Hola! Hoy les voy a mostrar mis Customs de Five Nights at Freddy's. Estos Customs los hice con ayuda de mi impresora 3D y con goma EVA. Hice solo a los cuatro personajes principales de FNAF 1. La cabeza y la mayor parte del cuerpo están impresas en 3D. Y los brazos y manos los hice con goma EVA, porque no tuve tiempo de hacerlos en la impresora. Empecemos con Foxy. Su cuerpo lo pinté con acrílico. Las piernas las hice con una cubierta de cable. Le hice su garfio y otros detalles más. A Chica le hice sus patas personalizadas y su babero se lo hice con tela. A Bonnie le hice sus orejas articuladas, lo pinté de su color característico y le hice su moño. Y a Freddy le hice más o menos lo mismo. Lo pinté con acrílico, le hice su moño negro, las orejas movibles y otros detalles más. Cabe aclarar que estas figuras son articuladas y podemos hacer poses como estas y también las manos y cabezas tienen articulaciones. Aunque hay muchas cosas que no me gustaron como quedaron, como las proporciones del cuerpo, algunas articulaciones, los brazos y otros detalles más que me gustaría ir mejorando poco a poco. Y obviamente tuve que hacer sí o sí a Springtrap. A este sí que le di muchos detalles. Está todo impreso en 3D, salvo sus manos que las hice con goma eva para que sean articuladas. Con el soldador, le fui haciendo esos detalles de sangre para que parezca que tiene lastimaduras. Y por todo el cuerpo le fui agregando pedazos de cables para acercarme más al Springtrap original. La verdad es que este, a diferencia de los otros cuatro, sí que me encantó como quedó. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Gracias por ver. Adiós. ¡Gracias!